La integración de estos tres campos de la salud mental en una sola entidad, que va a ser la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y que será además parte del repertorio de la salud pública. Y esto nos ha permitido desde ya tener las acciones coordinadas en el territorio. Destaco tres. Una es la profesionalización de las unidades especializadas o del personal en las unidades especializadas. La segunda es la transferencia de capacidades. Esto es una metodología formalmente identificada por la Organización Mundial de la Salud que se llama así, transferencia de capacidades o transferencia de habilidades, porque requerimos que en el conjunto de las unidades de primer nivel de atención, es decir, las unidades comunitarias, podamos tener capacidades para identificar, tener un diagnóstico temprano y hacer referencia a dónde aplica de las afecciones de salud mental. Y ahí usamos un modelo que se llama la brecha de la salud mental, cubrirla, cerrar la brecha de salud mental. Es un modelo que ha propuesto la Organización Panamericana de la Salud y que ya lo estamos utilizando para hacer esta transferencia de capacidades.